El jurado estima que dada la diferencia de madurez que se puede apreciar en este ciclo, el jurado decide conceder un primer premio a cada uno de los distintos niveles que lo compone y vista la calidad de los trabajos, también decide conceder una mención, quedando como sigue. Acesi, estamos en infantil, Rocío Acosta Bernal, de 5 años, del Colegio La Jara. Gracias. Premio infantil de 3 años, Alejandra Peña González, del Colegio Vista Alegre. Premio infantil de 4 años, Laura Vidal Puzón, del Colegio Vista Alegre. Gracias. 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 Primer premio Martín Rodríguez Ponce de 3º B de Colegio El Pino Categoría 3º Ciclo de Primaria Al igual que el infantil también ha decidido el jurado dar una fesis el cual va para Lucrecia Raposo Soto de 7º Nivel del Colegio La Jara Tercer premio José Manuel Otero Galán de 6º Nivel del Colegio La Jara Segundo premio Nieves Barrero Lanza de 5º Nivel Colegio El Pino ¡Gracias! Y primer premio Sandra Sánchez Romero de 5º Nivel Colegio El Pino ¡Gracias! 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 De lo que como secretario certifico en Sanlúcar de Barrameda a 23 de mayo de 2011 Firmado el secretario Manuel Hurtado Tomé Tenemos también un diploma a los colegios que han participado en este certamen Si se encuentran entre nosotros pasen a recogerlo ¿Colecio de Pino? ¿Hay alguien que pueda recoger el diploma? ¡Gracias! 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 Maestra Rafaela Zárabe